Eso ya, de por sí, eso ya es un comienzo increíble para cualquier persona que venga a cantar aquí. Te felicito. ¿Cuál es tu nombre? Pedro. Pedro, qué gran trabajo, gran voz. Gracias. Lo increíble de esto es, conjugaste un montón de lenguajes. Un poco de flamenco, un poco, evidentemente, de México y de Perú. O sea, qué es increíble, una fusión increíble. Te felicito. Muchas gracias. Te felicito. Yo no pude voltear porque, desgraciadamente, también tengo gente como tú. Ok, gracias. Pero igual estoy que me quiero clavar el puñal en el pecho ahora mismo. Qué fuerte. Qué fuerte. No, maestra, no seas tan cruel conmigo. Córtate las venas. No sean tan crueles los dos. Qué fuerte. Pedro, ¿por qué escogiste esa rola? Bueno, es un tema que lo he venido trabajando. Por allí, crear los arreglos. Con un grupo de músicos maravillosos. Y nada, la mandamos al ruedo. La primera rola que yo aprendí a tocar en la guitarra fue esta. ¿De veras, maestro? ¡Guau! Es un clásico, es un rolón. Es un rolón, la verdad. Bienvenido a La Voz. Felicidades. Bienvenido a La Voz. Muchas gracias. Muy bien tirada esa pelota. Muy bien bajado ese balón. Hola, Peorito. ¿Con quién has venido? Hola, Jani. ¿Con quién has venido? Con mi familia, mi enamorada, mi profesor de canto. Muy bien. Sí, porque para cantar esa canción hay que tener clases. Claro. Lo haces muy bien, lo has hecho muy bien. Yo estoy en una posición ahorita en la que me cuesta mucho voltear porque tengo mi equipo, soy nuevo en esto de ser entrenador, así que me vas a disculpar esta vez por no haber volteado, pero no volteé porque no me guste, me encantó. Me encantó, realmente lo que has hecho es innovar, es poner la canción en tu corazón y lanzarla como tiene que ser. Muchísimas felicidades. Vas a hacer una gran competencia, te auguro no solamente un gran futuro, ojalá lo tengas, sino esta competencia un buen momento, así que felicidades. Muchas gracias. Bienvenido. Oye, de paso, de paso, Yamarco, felicidad al maestro de canto porque evidentemente ha hecho un trabajo increíble con él. A ver, pues ahora qué vas a decir. ¿Quién es tu maestro de canto? Perdón. ¿Quién es tu maestro de canto? Juan Manuel González. Aplausos para él. ¿Tú lo conoces? No. Aplausos para el maestro Juan Manuel. Juan Manuel, salúdalo, felicítalo. ¿Los está viendo? Bueno, para él entonces un saludo, felicidades. Estás haciendo un trabajo bien chévere con Pedro. Y estoy feliz de haber sido la única en voltear. ¿Vas a empezar? Felicidades, mi vida. Estás en el equipo de mí. Maestra, ¿usted se dio cuenta? Maestra Eva. Mira, pues. A ver, repíteme ese pedacito. Linda y hechicera. Momentito, por favor. Linda y hechicera. Emocione. Emocione. Momentito, por favor. Me emocione. Gracias. A ver, por favor. De una rosa. De una rosa. De una rosa. De una rosa. Todo lo mejor del mundo. Mucha suerte. Va a ser una competencia impresionante, de verdad. Y felicidad a tu maestro. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Felicidades, hermano. Qué bonito. Siga trabajando duro con la maestra. Le va a ir muy bien.